¿Qué es la situación complicada? Y se armaron los comités en función de poder apalear la problemática que iba a acarrear tener esta pandemia, tanto en lo social como en lo sanitario. Se institucionalizaron los comités de crisis. En Villa Elvira funciona con representantes del municipio, con representantes de concejales del Frente de Todos, con organizaciones sociales, clubes, iglesias. Y a raíz de eso se articula todo lo que pueda llegar a la localidad para sostener esta cuestión, tanto en materia de salud como en materia social, digamos. En los últimos meses veníamos, se había planteado en las reuniones que íbamos a recibir una vez por mes alimento seco, y de la última entrega que tuvimos el 18 de julio, recibimos para armar 2.500 bolsas de mercadería, en la cual repartimos y habilitamos para 130 ollas y comedores de la localidad. Y cada vez, nadie esperaba que esto dure tanto tiempo, se fueron sumando más. Eso implicó que en todas las reuniones que hubo de comité se pida que se vaya incrementando la ayuda, tanto de fresco como de seco. De fresco se recibe una vez por semana y no se alcanza para repartir un pollo por cada olla y por cada comedor. Sumado a 2 kilos de papa, 2 kilos de cebolla y 2 kilos de zanahoria. En ese contexto, que se sigue sumando, la necesidad sigue creciendo, porque la informalidad que hay en la localidad, con la gente que trabaja en el día, esto hizo que se limite su ingreso para poder llevar el plato de comida a su casa. A raíz de eso, exigimos en todas las reuniones que se incremente la cantidad de alimento que lleva a la zona. Con lo cual nos sorprendió que el 11 de septiembre, después de casi dos meses de no haber recibido seco, nos encontramos con que llega a la localidad menos de la mitad de lo que había llegado la última vez. Creemos que hay que visualizarlo y necesitamos que la municipalidad haya una respuesta al respecto. En la localidad venimos llevando a cabo a través de región sanitaria, universidades, la brigada sanatoria Ramona de Medina, en conjunto con todo el arco que maneja el tema sanitario, y hemos logrado llevar 7, 8 detectar a la localidad. En ese contexto, venimos pidiendo también que se incluyan los comités de crisis a las unidades sanitarias, que tienen buena predisposición para formar parte y acompañarnos en cada operativo, pero entendemos, por más de una voz que hemos escuchado, que el municipio no está permitiendo que ellos formen parte de estos operativos. Gracias por ver el video.